Vale, pues estamos justamente aquí para la misión principal, la prueba de Charles Rookwood. Estamos en la región de Felcroft, de acuerdo, justamente aquí. Y la misión es... Bueno, pues ahí pone la prueba de Charles Rookwood. Por lo tanto, toca esperar. Supongo que se hace de noche. Y eso me gusta, eh. Me quiero quitar de encima hoy esta prueba. O sea, esta misión. Venga, profesor Fick. ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón. Esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood y seguidores de Runrock. Correcto. Trabajan juntos, sí. Pero no es una alianza amistosa. Estaremos de acuerdo en que hay que encontrar una entrada que no sea la principal. Vamos. Venga, vamos. Ya he matado unos cuantos, eh. Porque sin querer he venido por otro lado. Y ya he matado unos cuantos. Por lo tanto, bueno, unos muertos. A no ser que los hayan resucitado. Vale, entonces, aquí, claro, esto está ya lleno de gentuza. Pero como yo ya me he anticipado a los objetivos del juego, pues ahora mismo está limpio. Vale, supongo... Vale, voy a intentar utilizar Axio. Voy a intentar utilizar Axio. Vaya pintas que tiene el Macarra este. Claro, si utilizo Cruccio delante del profesor va a decir, ¿de dónde has aprendido eso? Eso es curioso que no lo diga, eh. Es muy curioso que no lo diga. ¿Dónde coño estás? Fuera, de acuerdo. Bueno, pues... Vamos a intentar utilizar Axio. Y podremos subir. Aquí creo que ya estuve también. A ver qué ocurre. No tendría que hacerlo si tú hubieras sido capaz de traerme al crío. ¡Hostia, cuidado! No habría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevo meses rastreando. Tuve que pedir innumerables favores al ministerio. Le permitiste subir al carruaje. Mis opciones se vieron muy limitadas una vez que supe que estaría fuera de mi alcance en esa escuela del demonio. ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia. ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso. Teníamos un acuerdo. Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir. Así que... A menos que quieras otra demostración de mi gran poder. Ese poder que esperas poseer. Haz tu parte. Buah, chaval. No es momento de salir. Ya sabíamos que iban a por usted. Correcto. Pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia. Y Ranrock sabe lo de los guardianes. Sí, también lo capté. El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba. Entremos a ese castillo. No queda otra. Vale. Hay seguidores. De repente han puesto a unos cuantos. Voy a intentar... Si hay que entrar... Ah, bueno. Si me haces trampa... No se puede, claramente. Va a tener que ponerme Expelliarmus mismo, por ejemplo. Es que el juego ya está haciendo de la suya. Primero este. ¡Pum! Venga, fuera. ¡Guarros! Vale, aquí ya hay que tener cuidado. Vale, vamos a intentar quitarnos de encima este, que es el que más nivel tiene. Va un poquito lento esto. Ahora. Bueno, bueno. Poco a poco nos vamos defendiendo. Vale, una cosa menos. No, no quiero esconderme. De hecho, quiero que aparezcáis más. ¡Me parecéis poquitos! ¡Bum! Voy a intentar matar alguno con la X, porque está ahí dando pena. Este también. Bien. Vale, estos dos van a morir ya. Solo queda aquel pringado. Bueno, no. Hay otro más por aquí. Pero no me preocupas, señor guarda. ¡Pum! De acuerdo. Hostia, ha estado bien, ¿eh? Ha estado potente esto. Y no he tenido que utilizar polvos flu. O sea, pociones herbovitalizantes. No sé por qué he dicho polvos flu. Creo que tengo que subir por aquí. ¡Rebel! Claro, aquí ya estuvimos. Por lo tanto, a lo mejor hay algún cofre suelto, pero... No lo creo, ¿eh? Que ya estuvimos aquí. Explorando. Hay que bajar, entonces. Sí, señor. ¡Coño, profesor Fick! ¿Cómo coño has llegado...? No, no, sin duda. Pero la tuya ha sido más rápida aún. ¡Uy, aquello! Algo hecho. Entra en el cajón, tío. O sea, hay que buscar... Supongo que hay que darle a las dos. Ah, no hay más. ¡Ah, coño, que está abierto! Estoy cieguísimo, tío. Hostia, se ha cargado rápido. Eso me gusta. Eso me gusta mucho, ¿eh? ¡Ullas de duende! Van un paso por delante. Veamos a dónde nos conducen. No sé, pero este lugar es increíble, ¿no? Bueno, menuda misióncita nos espera hoy, señores. Tiene pinta de súper importante, la verdad. Tiene que ser esto. El almacén de magia y el origen del poder de Runrock. Parece vacío. Si ya se lo han llevado todo, ¿por qué siguen aquí? No sé. Runrock dijo que había más por encontrar. Y si tiene razón sobre ello, puede que esté por aquí, ¿o no? Sea lo que sea, tenemos que... Rebelo. ...lo antes que ellos. ¿Dónde está ese retrato? Pues aquí huele a cosita. Esperaba a que fuera usted. Aquí está... Charles. Profesor Rookwood, los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia. Y han abierto una especie de recipiente. No. La cosa es más desesperada de lo que me temía. Si, como le dijiste a Percival, un duende de su cámara dominaba una magia poderosa, es que han aprendido. Y eso no puede ser. Y señor, saben que era guardián. Runrock ha usado ese término. Esto no tiene sentido. ¿Cómo? Ya lo hablaremos después. Ahora mismo debes completar la próxima prueba. Vale. Bueno, quiero saber más. Señor, creo que ya he demostrado mi valía. Después de lo que ha pasado, quizá debería contármelo todo ya. El poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo. Las pruebas servirán para eso. El poder sin conocimiento es muy peligroso. En manos equivocadas, solo tenemos que ser más listos que Runrock y que mi desdichado toca yo. De acuerdo, profesor. Dígame a dónde debo ir. Te mostraré el camino. El profesor Figg debe dejarte ahora. Siempre pasa igual, profesor Figg. ¿Te parece bien? Morfos tocará irse. Nos vemos. Hay una entrada, ¿eh? Uf, chaval. Adiós Figg. Diré con usted si pudiera. Aguardaré su regreso en la cámara de los mapas. ¿Qué remedio? ¿Qué le vamos a hacer? Tocará joderse la segunda prueba. Bueno. Claro, el nombre de esta misión era... La prueba de Charles R. Y ya está. Ya estamos solos. No podemos hacer más. Esto se pone calentito, ¿eh? Extremadamente calentito, señores. A ver, estamos en el nivel 35. Yo creo que... Estamos medianamente preparados para este tipo de cosas ya. Porque tenemos, yo creo, bastante nivel. El máximo era el 40. O sea que... Bueno. Tocará subir, creo. Pero este tipo de lugares no es la primera vez que vemos un lugar así como este. Me parecen impresionantes. Hay que ir por allí. Me parecen brutales. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué coño ha pasado aquí? Aquí no hay nada, ¿no? Vale, aquí hay algo. ¿Esto qué? ¿Cómo quitamos eso? Con Fringo no se quita, con... Con nada se va a quitar. Y aquí hay... Algo. ¿Esto qué? Ah, que esto lo puedo mover yo. Bueno, a ver hasta qué punto. Es que está bugadísimo, ¿no? Esto. Creo que tengo que dejarlo aquí. Sí, aquí hay que dejarlo. Eso está clarísimo. Pero ese cofre yo no sé cómo se abre. Voy a ponerme Levioso ahora. ¿Pero cómo coño cojo el cofre que hay ahí? Antes de subir, porque yo creo que hay que subir aunque no ha llegado. No sé por qué. Ahora, vale. Pero esto no es un cofre, tío. A lo mejor tengo que... Ah, ahora entiendo un poco el tema. Es decir, ¿qué coño ha pasado ahí, tío? ¿Qué cojones? No entiendo el chiste, eh. No sé, eh. No sé. Un poco raro lo del cofre. Ah, vale. Ahora lo hemos sacado. Vale, bueno. Está bien saber eso. El tema es que yo creo que aquí se tendría que poder... Saltar. Coño, ¿veis? Bueno, lo importante es que hemos descubierto cómo se consigue ese cofre. ¡Rebelio! ¡Qué lugar, eh! En cualquier momento esto se viene abajo. ¡Ay, ay, ay! Ven, tranquilos, tranquilos. De momento bien. No sé lo que se podrá alargar esto. Espero que no mucho. Así que yo voy a intentar ir lo más rápido posible. Vale, de acuerdo. Aquí hay más magia. Magia antigua. Supongo yo que habrá que atravesar esto. ¿Esto o qué? Una columna le corta el paso. Supongo que se refiere a ti. Que yo creo que con Wingardium se podrá mover, ¿no? No se mueve, ¿no? A ver, eh... ¿Esto o qué? Ah, aquí hay un cofre. Vale, ya intuyo. Vamos a volver. Creo que hay que volver, ¿no? Esto es imposible. Ahora, ahora. Vale, o sea, el cofre este... Ya... Lo cogemos. Supongo yo. Un momento. Ha aparecido otro cofre aquí. ¿Qué cojones? Y esto es otro cofre. Hostia, cofres ahí un buen rato, la verdad. Y aquí dentro ya no hay nada más, ¿no? Vale, entonces... Esta columna... A ver cómo la quito yo. Volviendo... Volviendo no hay columna. No, 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 no. Ah, un momento. Yo creo que esto... Hay que meterlo aquí dentro. Por intuición, básicamente. Y esto... Habrá que hacer algo aquí. Pero, ¿qué coño hay que hacer ahí? Esa es la duda, tío. No sé, gracias. No creo, eh, que sea gracias. De pulso no creo. Algo ha cambiado ahí. El Arresto Momentum no creo. Voy a probar Arresto Momentum también. Esto es rarísimo, tío. Hostia, ¿y esto? Momento, ¿puedo yo aquí cambiar algo? ¿Qué rayada es? Pues... Lo puedo sacar, ¿no? O sea, ya lo hemos sacado. Ya está. Era eso. No sé qué hemos hecho realmente, pero algo hemos hecho. Espero que no hayan más cosas de estas, porque realmente a mí me parecen liosas, eh. Hostia, aquello es un enfrentamiento, yo creo, eh. Me voy a poner Glacius. No, voy a poner Cruxio. Y... Creo que un Expeliermus interesante puede ser. Nada más, ¿no? Van aquí, cerdo. No, tío. Me voy a utilizar al prendo a este. ¡Pum! Vale, fuera. Eh, que si... No estaba dentro del aura del agujero, tío. No inventes juego. Vale, fuera. Eso es lo que tenía que hacer. Ya está. Solucionado. Bueno, vamos. Yo creo que a buen ritmo, eh. Ya hemos llegado a la hora. No, ¿qué símbolo me están pidiendo, tío? Lo único que parece es Glacius, pero no es Glacius, tío. Ah, que dándole un golpecito... Se cambia. Joder, chaval. Pues sí que soy Healy, tío. O sea... Claro, así es como se puede ir para allí, ¿no? Pero luego allí no se me activa nada. Bueno, a lo mejor... Había que coger el cofre. Es la única diferencia. Mira, mira. Vale, vale, vale. Es que he llegado. O sea, sabíamos llegar, pero no sabíamos que había cambiado algo. Vale, entonces... Aquí hay cositas. Ya sabemos cómo funciona eso, entonces. Voy a tocar. ¿Qué? Vale. Eh, me hay un enemigo. Ah, mira el cerdo ese. Ven aquí, cerdo. Te enseño quién manda, chaval. Y te doy... La paliza de tu vida. Y a lo mejor hasta te gusta. Como tiene que ser, coño. Disfrutémoslo. ¿Quién me ha dado, tío? Venga. ¿Cuánta vida le queda? Porque yo no lo veo, tío. Ahora, coño. Vale, entonces el objetivo es... Hay otra, tío. ¿Dónde coño está el otro? ¿Dónde está el otro? Está invisible, tío. Un momento. No hagas trampa, guarro. Joder, pero si está invisible. ¿Cómo se supone que lo puedo matar? Me está atacando, tío. Ya está el juego haciendo de las suyas. Es increíble esto. Ah, no. Si está aquí. Vaya cosas más raras me pasan, tío. Tremendo, la verdad. Vale. La otra dimensión no aparece. No se ve. Curioso, muy curioso. Vale, entonces... Cambia esto, cambia... Hacia ahí. Vale, llevo rato aquí y creo que voy interpretando cómo se hace esto. O sea, la columna estaba ahí. Lo que pasa es que creo que solo puedo mover el cubículo. Es decir, yo la columna no la puedo mover. Tenemos que buscar la forma de acceder al cubículo entrando por ahí. Y... Hay que dejarla ahí. Se supone que dejándola aquí... Bueno, hay que buscar la forma ahora de que aparezca la columna. Si no es por un lado, es por el otro. Pero hay que intentar... Claro, es que hay que intentar... Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Creo. Ven aquí. A ver, tengo que darle a la V para que venga. Creo. O sea, en principio ahora, si lo dejo aquí... Y yo atravieso esto... Ahora la columna está en el lugar donde está la plataforma esta. Yo puedo acceder aquí arriba. Cogemos ese cofre. Y ahora en principio, si le doy a esto... Me lleva para allí. Joder. Por favor, que ya se acabe esto. De verdad que... Odio estas pruebas, eh. Odio estas pruebas. ¿Aquí qué coño hay? Aquí no hay nada, ¿no? Pues hay que ir para allí. Madre mía. Yo creo que estamos acercándonos ya al final, eh. Toma, rotísimo. Me hace ilusión... Pues lo rompo. Uy. Mira, con el Levioso... No sé a qué levantaba estos también. Fuera, guarro. ¿Hay más? Parece que no. Tenemos la opción de meternos por allí... O ir por allí. ¿Y aquí qué hay? ¿A qué magia antigua? ¿Y allí qué coño hay? Un momento. Un momento. ¡Rebelio! No entiendo, eh. No entiendo porque hay dos caminos. Vamos a mirar primero este. Nos pilla más cerca. Por lógica, pues... Supongo yo que algo servirá. Pero odio estas pruebas. Son jodidas. O sea, es para coger ese cofre, este. Vale, ¿y aquí con qué puedo... ¿Qué puedo manipular yo aquí? ¿De qué sirve esto? Ya, ya, ya. Ah, vale. Tendré yo que golpearle. Y supongo que le puedo golpear de nuevo, ¿no? O utilizar... Ya está. El cofre ya está abajo. O sea, era esto, ¿vale? Una chorrada. Pero bueno, hecho está. Bueno, menos mal que a menos esto lo hemos hecho rápido. Vamos para allí ahora. Al final estos cofres, si no los cogemos, dan igual. Porque a estas alturas... Tenemos tanto oro ya. Vale, no sé si habrá algo más aquí. ¡Oh! Hay un... ¡Ay, ay, 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 ay! Esa es la señal. Me voy a poner Crucio. ¿Y qué me puedo poner? ¿Qué me puede servir? Quizá Glacius. Uf, si me están dejando pociones herbovitalizantes, señores. Por algo es. Uy, me ponen una más ahí. Señores. Esto huele a... A peligro. Huele a peligro... Pero peligro... Peligroso. Afuera. Hay que intentar... Pasarlo bien. Este es el más grande, ¿no? O sea, este es el más pesado de atrás. Fuera, de acuerdo. Bueno, ya está, cerdo. Como odio... El juego se complica solo porque le da la gana, tío. ¡Dale, coño, Crucio! Joder, haz algo, tío. Tienes cuatro hechizos y no utilizas ninguno. Vale. El filipollas no ha querido... Muere de capullo. Vale, este creo que solo aparece... En este lado. Vale, no voy a utilizar la X de momento porque yo presiento que algo va a pasar aquí. Creo que el Expeliermus me va a venir mejor, ¿eh? No quería usar Crucio, pero... A ver, quiero que aparezcan los otros. Creo que si voy por este lado... Pero, ¿dónde coño estás, jodido cerdo? Dios, macho, no lo veo. Es que pase por donde pase, no lo veo. Nunca estoy en su puta dimensión. ¿Cuál es? Claro, tío. Es que, madre mía. Ven aquí, cerdo. Ven aquí. Dame ahora, capullo. Ven aquí, tú también. Ahora que juego. Quiero más movimiento. Venga. A ver cuál es el jefe, ¿eh? Uf, chaval. Mirad eso. ¡Madre mía! Destruye el Orbe mientras se carga. Bueno, eso ya está hecho. Vale, perfecto. Aquí hay que hacer cositas, ¿eh? Cositas peligrosas. Destruye el Orbe mientras se carga. No entiendo bien eso, pero... No sé si el Crucio ha funcionado. Destruye el Orbe mientras se carga. O sea, no sé a qué ser... Ese es cerdo, tío. Ven aquí, güerro. Y... ¡Pum! La mitad ya del combate parece que he hecho, ¿eh? Hay que aprovechar mientras tengamos la X. Si no hacemos esa hazaña de duelo, pues mira, lo siento, pero no pasa nada. No se hizo ya. Crucio, amigo. Crucio. ¡Cuidado! No, hombre, no. Me la laje, tío, pero no sé qué coño ha pasado. Vamos a curarnos, pero con ganas. De repente hay tirones. Ya está el juego haciendo de las suyas. Venga, vamos, que esto se acaba ya. ¿Por qué coño me dan? O sea, no puedo esquivar eso. O sea, es un poco injusto que te dieran la opción de esquivar siempre, pero... El juego dice que no. Te lo tienes que creer. Bueno, se acaba ya esto, señores. Se acaba. Se acabó. ¡Pum! A tu casa, cerdo. Esto de destruir el orbe, no sé qué coño era, la verdad. Pero esto ya está hecho, ¿eh? Esta misión había que hacerla hoy. Sí o sí. Y ahora sí, hemos terminado. Efectivamente. ¡Qué descanso! Qué buenas palabras para terminar el combate. Uf. Bueno, a ver qué pasa aquí, ¿eh? Espero que no se alargue mucho más esto, porque la verdad... ¿Hay algún cofre por ahí escondido? Sí. Vamos a cogerlo primero. Obviamente. No tenía nada importante, pero vamos a ver esto. Sinceramente, tengo ganas de oír los viajes de Isidora. Pasen. Pasen. Isidora. Tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes, pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Isidora. Pero, ¿qué ha hecho? Quitarle su dolor. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro y no sabemos el poder que puede tener. Los rastros de esa magia no son como los que he visto hasta ahora. Buah, chaval. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Una nueva magia. Que elimina el dolor. Vete a saber qué poder contiene eso. La verdad es que sí. Ha vuelto. Sí. Una locura, ¿eh? Una locura. Os lo digo yo. Me alegro de volver a verte. El profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood. A la luz de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos, es una suerte que alguien tan competente siga este camino. Gracias, profesor. Guardaré bien este segundo artefacto como me ha recomendado. Bien. ¿Qué tal si continuamos? ¿Qué sacó Isidora del pecho de su padre en el recuerdo? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Era dolor. Entenderás mucho mejor sus actos una vez que completes las pruebas. Vale. Todo listo para lo que venga. En ese caso, lo suyo sería presentarme. Permítame presentarle a Nian Fitzgerald, antigua directora de Hogwarts. ¡Uh! Una nueva persona. ¿Cómo está? Debo decir que no me sorprendió del todo saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts. Siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño. Gracias, profesora. Es un placer conocerla también. Seguro que eres capaz de completar mi prueba. No obstante, primero debo, ¿cómo decirlo? Preparar la ubicación de su siguiente prueba. Confiamos en su juicio, profesora Fitzgerald. Usted sabe mejor que nadie cómo gestionar la inconveniencia de... Bueno... ¿Un director jactancioso y exasperante? Sí, sin duda. Voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente. Confirma, confirma. Por supuesto. La profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino. Hasta entonces siga perfeccionando su magia. Lo haré. Si entre tanto descubre algo más sobre las actividades de Ranrock y Victor Rookwood, háganoslo saber. Muy bien, profesor. Siento que estoy haciendo yo el trabajo sucio para al final ayudar a esta gente, tío. Lo sé, lo sé. Debo seguir puliendo mi magia. Aprende rápido. Esperemos que también tenga noticias del Odgok dentro de poco. Veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó. Buen trabajo el de hoy, como siempre. Hablaremos pronto. Bueno, llegó el invierno. Miedo me da en los tirones que se puedan pegar con ese efecto de la nieve, tío. Miedo me da. Bueno, supongo que aparecerán muchas lechuzas. Yo siento que se están aprovechando de nosotros, la verdad. Bueno, en principio, la prueba de Charles Rookwood. Prueba, o sea, misión superada.